Premier, ¿se va a reunir con el presidente regional Gregorio Santos? Yo tengo una reunión hoy día con la asamblea de presidentes regionales que vienen a la presidencia del Consejo de Ministros. Recibiré a todos los presidentes regionales con el mayor agrado, como siempre hacemos en la PSM. Somos una oficina que trabaja y articula con todas las autoridades del país. Premier, ¿está el pensado que detrás de las protestas del sur de ayer estaría una fracción unidad? Es posible. Ya hemos señalado que hay organismos de fachada, de movimientos terroristas. Los servicios de información que tenemos en el Estado están trabajando para poder identificar a las personas que están atrás de esto. Ya se ha identificado y ya de alguna manera esta organización está planteando temas muy delicados en los temas de seguridad para el país y esperamos pronto tener un tipo de reacción por parte de las asignaciones correspondientes. ¿Cómo van los consensos para la nominada ley de narcotráfico? Bueno, tengo información que la Comisión de Justicia está analizando el tema. Nosotros estamos dispuestos a acudir en el momento que seamos invitados para poder informar ante la Comisión y dar las precisiones que consideramos importantes y pertinentes para que este proyecto de ley tenga vigencia en el corto tiempo. Ojalá tenemos un problema en el país que es el tema del terrorismo que todavía no ha culminado. No quiero alarmar a la población, pero sí señalar que el terrorismo tiene en este momento una estrategia muy concreta y queremos cerrar al terrorismo en ese sentido. ¿Cuál es la posición de la vicepresidenta que en algún momento criticó? No, en absoluto. Cada uno tiene su opinión. ¿Premier, qué pasaría si se compruebe efectivamente que el sendero luminoso está detrás de esta facción o está inmerso en el gremio de maestros? ¿Qué se va a hacer en este aspecto si se compruebe? Sí, miren, este es un decreto supremo que fue aprobado en febrero de este año y hemos presentado además un proyecto de ley hace algunos meses al Congreso para blindar esta norma a efectos de elevar el rango de ley y que efectivamente las personas que están buscando el reconocimiento de beneficios penitenciarios no puedan salir de prisión si no han cumplido el pago de la reparación civil. Presidente, ¿cuánto va a enseñar en la base del tema de la reparación civil? ¿Tenido en cuenta que es fácil para nosotros el tema del debate político? Bueno, el día de hoy en el Consejo de Ministros hemos tenido un largo debate interno para poder evaluar los 40 proyectos más importantes y emblemáticos que tiene el Poder Ejecutivo. Estamos trabajando firmemente para poder cumplir razonablemente los plazos. Además, quiero informar que hemos tomado una decisión importante para poder preparar al país para el próximo año. Tenemos una serie de proyectos de inversión, tanto públicos como privados y proyectos públicos privados que queremos que puedan salir rápidamente para lo cual vamos a hacer un proceso de reforma y modernización de toda la administración estatal para garantizar que los permisos, concesiones, autorizaciones, licencias que tiene que emitir el Estado para los diversos proyectos puedan salir rápidamente y que podamos efectivamente tener proyectos en todo el país que sean viables y que puedan rápidamente ser ejecutados. Podría mencionar uno de estos 40 proyectos que hay que... El proyecto de Juan Jiménez se pronunció acerca de los actos vandálicos protagonizados por los huelguistas del SUTEP en la Plaza Mayor y en el Ministerio de Educación. Por supuesto, estamos hablando del SUTEP Patria Roja en el centro de Lima y el SUTEP Conare, que cometió actos vandálicos en el Ministerio de Educación. El ministro rechazó estos actos agregando que el gobierno no dialogará ni un milímetro ante grupos calificados como fachada proscenderista. Fue durante la presentación ante la Comisión de Descentralización en el Congreso. Es recusable, absolutamente recusable lo que ha pasado hoy día con el edificio del Ministerio de Educación que ha sido pedreado por pseudos maestros, ¿no es cierto? Que hay que denunciarlo y hay que salir al frente de esta facción de Conare, maestros que... O pseudo maestros, porque yo no puedo calificar a maestros, a personas que apedrean, que buscan la violencia, que generan este tipo de circunstancias, ¿no? Creo que tenemos que reflexionar seriamente. Creo que en este punto, por ejemplo, el gobierno ha sido muy firme en no negociar ni un milímetro, ni siquiera conversar con facciones violentistas. Y aquí se ha señalado que el gobierno ha sido débil. El gobierno en ningún momento actuó de manera débil en el caso de Conare. Hemos sido muy firmes con la indicación de que no se negocia con grupos que son grupos de fachada del terrorismo en el Perú. 50 días de huelga patrocinada por esta facción de violentistas que siguen afectando en este momento actos de violencia ahora en la capital. No vamos a negociar con el Conare. No vamos a negociar con facciones de fachada del terrorismo en el Perú. Quiero que eso quede claro, porque no es posible que hoy día, además, se haya roto cristales, roto vidrios del Ministerio de Educación en actos violentistas patrocinados por estas personas. El gobierno va a ser firme en respetar el Estado de Derecho y no va a ceder ni un milímetro con esta gente. Lo lamentable del caso es que los maestros hace 10 años o 8 años que no reciben ningún incremento. Entonces, ministro, yo creo que pueden haber salidas inmediatas de un mínimo incremento, un pequeño incremento o un incremento ahora y después, en función de lo que se discute en el Congreso de la República, poder ya regularizar todo. Este debate en el Congreso no se va a dar inmediatamente. Este debate del Congreso y la ley, yo calculo que se va hasta fin de año mínimo. Entonces, frente a esto, tenemos que tomar definiciones y desde el Congreso lo invocamos. Es una necesidad muchos años. El último aumento se recibió en el año 2003, a finales de 2004, estamos a casi nueve años. Yo creo que los maestros necesitan resolver el aumento lo más inmediatamente posible. Yo agradezco a la Comisión de Educación del Congreso, de la República, que le ha dado prioridad a este tema. Efectivamente, esperamos que podamos tener rápidamente este proyecto. Exhortamos a los maestros nuevamente a que regresen a las aulas y no abandonen a los chicos que requieren estudiar. Entonces, en algunos hospitales, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, dijo que la huelga ante los médicos del Ministerio de Salud no tiene sustento. Explicó que desde hace varios meses se reúnen con el gremio de los médicos para lograr una reforma integral del sector salud. El jefe del gabinete brindó una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros esta tarde. Muy bien, fíjese, en relación a la huelga médica, nosotros hemos tenido un proceso de largas conversaciones desde el Ministerio de Salud e inclusive una reunión importante en la presidencia del Consejo de Ministros con el gremio médico, con los dirigentes que representan a parte de los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud. Nosotros, en el planteamiento general que ha hecho el gobierno, se ha formulado un bono, que es un bono equivalente a que se está planteando en este momento para E-Salud. Se ha planteado además la incorporación de médicos a la planilla, se ha planteado además cubrir los puestos vacantes en este momento en el Ministerio de Salud. Pero lo más importante, se ha planteado al gremio médico afrontar la reforma de la salud pública en el Perú. El gobierno está tomando una serie de temas importantes planteando reformas sustantivas. No queremos nosotros en el gobierno solamente hacer parches o editar medidas coyunturales, sino necesitamos políticas de largo plazo y políticas sustantivas de reforma. En este caso, la reforma del sector salud implica la mejora de la atención, implica la mejora de la infraestructura, la mejora de los procesos, y como se ha señalado hace algunas semanas, en la semana pasada que el presidente recibió a la Asamblea de Gobiernos Regionales, determinar la política de salud pública en el Perú, que tiene que ser una sola. Como ustedes entenderán, el tema de salud pública es un tema neurálgico para la población del país, sobre todo para la población más pobre que necesita estos servicios, y creemos que la huelga tal cual está planteada y encaminada no tiene sustento porque hemos desarrollado una agenda con ellos para poder plasmar la reforma de la salud pública que incluye, por supuesto, una nueva escala remunerativa y sin embargo se ha planteado esto hoy día como una opción que nosotros no compartimos. Nosotros exhortamos a los médicos a que regresen, a los médicos que estén en huelga, que es una parte del gremio médico, que regresen a los hospitales, a los centros de salud, que sigan en la atención porque tenemos con ellos un tema pendiente que es la solución de la salud pública y esperamos que podamos conducirla con ellos. El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que los condenados por terrorismo pagarán hasta el último centavo que deben por reparaciones civiles. Adelantó que tienen identificadas propiedades de subversivos que se alistan nuevos embargos. Fonsoluna y David Hurtado nos amplían. Los lineamientos del gobierno para la lucha contra la corrupción llevaron al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, a la Comisión de Fiscalización del Congreso. El jefe del gabinete enfatizó que el gobierno contará en adelante con equipos de peritos que identifiquen desbalances patrimoniales de investigados por corrupción y que se prepara una serie de acciones para embargar varios inmuebles propiedades de terroristas. Y además hemos creado el listado de deudores por delitos de terrorismo. Tenemos también el listado, son 3.800 millones de soles en materia de terrorismo que no están pagados también a efecto de que se sepan que estas personas también tienen este problema. Inclusive, como ya todos ustedes saben, hemos hecho embargos y estamos iniciando embargos por esta materia. Luego de la exposición del ministro, varios legisladores consultaron sobre casos particulares, como el del presidente regional de Cajamarca o del hermano del presidente, Alexis Sumala. Juan Jiménez se escuchó con mucha atención, pero finalmente se excusó de dar respuestas por tener una reunión pendiente en Palacio de Gobierno. Ante la insistencia de los periodistas, la ministra Salas debió reconocer que existen nuevos elementos senderistas como parte de las protestas del SUTEP. El titular del Consejo de Ministros aclaró que su intención no es de blindar a nadie. Creo que la lucha contra la corrupción no nos tiene que dividir, sino nos tiene que juntar, nos tiene que unir a todos los peruanos y a todas las agencias del Estado, a todos los poderes del Estado. Creo que es importante que podamos tener claro la firme voluntad del Gobierno en esta materia. Finalmente, Juan Jiménez se retiró del Parlamento, volvió a la 1 y 30 de la tarde, pero para compartir un almuerzo con el presidente del Congreso, Víctor Isla. David Hurtado, Canal N. Tras participar del Consejo de Ministros, el jefe de gabinete, Juan Jiménez, reiteró que el Gobierno ha planteado la reforma a los sectores salud y educación que implica mejoras salariales. Eso estuvo que ambas huelgas no tienen fundamento. El Premier informó que los maestros que lanzaron piedras a la sede del Ministerio de Educación serán separados del Magisterio. No dudó en mostrar su preocupación por los actos vandálicos registrados el último martes en el local del Ministerio de Educación y también en la Plaza de Armas de Lima. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, dijo que las sanciones contra los pseudomaestros protagonistas de tal violencia serán severas. Lamentamos además muchísimo que se esté dando una escalada de violencia por parte de, vamos a calificarlo con estos términos pseudomaestros. El día de ayer hemos visto de manera vergonzosa cómo han estado atacando y rompiendo cristales del local central del Ministerio de Educación y esperamos que se tomen las sanciones más drásticas y que estos pseudomaestros sean separados del Magisterio. Para el jefe del gabinete las protestas exageradas tendrían un fin diferente a la mejora salarial y es que el Ejecutivo planteó un incremento para los maestros y destinar 720 millones de soles para la reforma magisterial. Luego de instarlos a regresar a las aulas y evitar que miles de alumnos sigan perdiendo clases hizo un pedido similar a los médicos que decidieron iniciar su huelga cuando se venía trabajando en la reforma del sistema de salud. Y creemos que la huelga tal cual está planteada y encaminada no tiene sustento porque hemos desarrollado una agenda con ellos para poder plasmar la reforma a la salud pública que incluye por supuesto una nueva escala remunerativa y sin embargo se ha planteado esto hoy día como una opción que nosotros no compartimos. Detalló que en el Consejo de Ministros de este miércoles se hicieron planteamientos para dar agilidad a las inversiones públicas y privadas. Sobre este tema el Ministro de Economía dijo que se mejorarán los procesos para evitar cuellos de botella y poder afrontar la alusión de inversiones que llegarán al país el 2013. Requerimos que la inversión privada sea el motor del crecimiento de nuestro país y para ello también están estos procesos de agilizar las barreras burocráticas. Tenemos la gran oportunidad al ser sede de eventos como el ASPA y otros de seguir atrayendo inversión. Respecto a la inversión pública precisó que el Ejecutivo ya identificó 40 proyectos de infraestructura que serán prioridad cada uno con una inversión superior a los 20 millones de soles. Los rubros favorecidos serán transportes, saneamiento, energía y salud.